Bienvenidos a Mayen Express, la ruta del Moncayo, la mayor aventura televisiva jamás contada. 60 kilómetros, una carretera, sin alojamiento, sin transporte, sin tarjeta de bus y con solo un euro al día. 45 días de carrera y un objetivo común, ser los primeros. ¡Arranca Mayen Express! La primera etapa es Zaragoza-Utebo, una etapa dura y difícil, 14 kilómetros al límite. Maribel y Dafne son madre e hija, ellas se definen como mujeres de carácter dispuestas a dejarse la piel en esta carrera. ¡Páralo! 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 ¡Dafne, cariño, páralo! Por favor, hola, buenos días, tenemos que ir aquí, aquí, es importante, nos puede llevar, no tenemos dinero, ¿eh? No money, no money, no, por favor. ¡Tía! ¡Joder, macho! Espera, que no te he entendido, Dafne, cariño, espera. ¡Por favor, es un concurso, concurso, llevar! ¡Tía! ¡Pero tía, qué, joder! ¡Es que no lo entiendo, macho! ¡Joder, es importante! ¡Ey! ¡Es importante! ¡Tía, coñe! ¡Tía, coñe! ¿Pero qué es tía, coñe, Dafne? ¿Qué es tía, coñe? ¿Qué significa tía, coñe? ¡Tía, cariño, mamá, que es inútil! ¡A la cascala! ¡Joder! ¡No son amables! ¡No son amables! ¡Yo pensaba que eran más amables y no son! Juan y Rufino son pareja, pero no como las que ustedes están pensando. Son pareja de la Benemérita y dicen estar locos por ganar este concurso. ¡Rufino! ¡Rufino! ¡Esto es! ¡Esto es la autovía de Logroño! ¡Seguro, seguro! ¡Míralo! ¡Míralo, Rufino! ¿Qué es esto, la autovía de Logroño? ¡Pero vamos a ver, Juan! ¿Cómo va a ser esto, la autovía de Logroño, si está todo lleno de semáforos cada 100 metros? ¡Joder! ¿Dónde has visto tú una autovía plagada de semáforos? ¡Yo qué sé! ¡Tenemos que volver por ahí! ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Va! ¡Corre! ¡Rufino! ¡Nos hemos perdido! ¡Te lo había dicho antes! ¡Pero si te lo he dicho yo a ti! ¡Joder! ¡Corre, corre! ¡Va, va! ¡Va! ¡Corre! ¡Perdone! ¡Utebo! ¡Tenemos que ir Utebo! ¿Por dónde? ¡Por dónde? Mira, escucha. Tiras todo recto y luego giras a la derecha. ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Tira! ¡Derecha! ¿Pero qué dices a la derecha? Pues atontado que los mandas a Monzalbarba. A Utebo se va todo recto y después al final, donde hace chaflán, a la izquierda. Vamos a ver, vamos a ver el momento. Utebo es todo recto a la derecha que mi suegra tiene una casa ahí. Utebo todo... A ver, por favor, escúchame, que no es pora. Ay, que no es por ahí. Monzalbarba está a la derecha, Utebo a la izquierda. ¡Por favor! ¡Esto es un concurso! ¡Tenemos prisa! Que sí, maño, que sí. Pero si veis dónde dice este modorro, os vais a tomar por el culo. Vamos a ver, vamos a ver. Espabilado. Utebo es todo... ¡Utebo! ¡Eso es! ¡Utebo! ¡Utebo! ¿Por dónde? ¿Por dónde? No es... ¡Por dónde! A la derecha se va Monzalbarba, te estamos diciendo. ¿Pero qué estás diciendo, morrofiemo? Vamos a ver. Utebo está a la derecha. A la derecha está Monzalbarba, Utebo está a la izquierda. ¡A la derecha te vas a Lebro y a Monzalbarba! A la izquierda está Monzalbarba, a la derecha está Utebo. Utebo es recto y a la derecha. A la derecha es Monzalbarba, al lado de Lebro. En nuestra próxima etapa, Utebo casetas, los perdedores deberán cargar con un hándicap. Nada más y nada menos que un dulzainero que tocará sin parar, taladrándoles la oreja y dándoles la brasa sin piedad. La aventura se complica para nuestros concursantes. No se pierdan Mayenne Express, la ruta del Moncayo.